mamá eres una mentirosa no quiero saber nada de ti palabras según cuentan de josé maría almoguera a su madre carmen borrego alias las papadas ya no llodan las papadas facturan vale estas son las palabras que ha hecho que dicen que el hijo ha dicho porque la madre está mintiendo junto con su hermana su tía terelu campos vamos a ver esta noticia pero antes de nada yo me voy a echar nenuco vale me voy a echar nenuco porque me apetece porque soy así de chulo y puedo hacerlo me lo puedo permitir porque vosotros me dais permiso para hacerlo pero mientras yo me echo nenuco sabes tú te vas suscribiendo al canal tú te vas a suscribir le vas a dar un buen like y vas a dejar un buen comentario sobre estas palabras que supuestamente dice josé maría sobre su madre de que es una mentirosa vamos a leer la noticia en completo pero como te digo suscríbete dale un buen like comparte este vídeo y deja un buen comentario que es totalmente gratuito vale vamos aquí a ver la noticia aquí la tenemos esta es la noticia la reacción del hijo de carmen borrego a su entrevista con terelu campos dicen que miente y que no quiere saber nada de su madre vale aquí tenemos al hijo muy feliz de él guardando la compostura jose almoguera y su todavía mujer paola olmedo protagonizan una exclusiva en la que además de anunciar su separación cargaban contra carmen borrego e incluso dejaban caer que también era culpable de su ruptura y bueno carmen correro carmen correro correro cordero respondió con terelu en donde viene vale según apunta leticia requejo en tarde ar josé maría dice que su madre y su tía mienten y lejos de estar arrepentido por lo que ha dicho de su madre se reactifica no quiero saber absolutamente nada de carmen cuidado cuidado que esto va esto se está poniendo muy serio ya la cosa dicen que tanto terelu como carmen borrego mienten y que él no quiere saber nada más nunca más nada de su madre me dicen que no tiene intención de una de un posible acercamiento o de levantar el teléfono comentaba la periodista que añadía que jose está fatal pero no por su madre sino por su mujer sé que él quiere una reconciliación y que su prioridad es paola me voy a decir una cosa yo voy a decir una cosa aquí yo sabéis que me he puesto de parte del hijo la mujer no sea a mí la mujer no me da buena espina pero eso una pero una percepción mía no me suele equivocar de hecho está por el chat gente amor está por ahí el chat como la veo casi a diario pues me debe un sushi me debe tres desayunos y me debe una cena porque cosas de la vida que pasan y yo le voy diciendo va a pasar esto la semana que viene y pasa en tres días va a pasar y esto porque hilo muy rápido las cosas y puedes dar fe aquí amor que este mes solo me debe tres sushis y cuatro cenas pero bueno pero por eso te digo que no me da buena espina la hija o sea paola no me gusta un pelo esa tía no me gusta o sea no me gusta un pelo esa tía pero tengo que decir que yo creo que el hijo y la paola esto estos tienen un más más cuento que calleja me parece a mí que estos tienen un rollo ahí que cuidado ahí que esto también quieren pasta y lo están ahí todo el rollo que cuidado que la madre y la trelu campo se tiran a la piscina y seguramente la madre la carmen borrego y la terelu están deseando deseando que la paola hable porque así sabe que están luego tienen tres o cuatro exclusiva y tres o cuatro entrevistas o sea estas las dos están pero que se les cae la baba porque hablen pero también creo que josé maría y paola están marcando los tiempos ahora han pillado un poco de molla y van a seguir a cuenta gotas soltando movidas seguro me juego lo que quieras qué decisión tomará la nula de carmen borrego sin embargo este acercamiento no sería posible ella tiene claro que la separación va adelante y que no le va a dar otra oportunidad silvia taulés nos daba más información sobre la situación de la pareja en la misma dirección ella no quiere volver con josé al parecer se ha ido a cádiz a desconectar de la polémica y es que la expareja mantiene muchas peleas que les han llevado incluso a bloquearse por teléfono telefónicamente han llegado a un acuerdo con los menores con lo que la separación va adelante vale pues bloqueado por teléfono nos llevamos bien por nuestros niños etcétera etcétera no sé yo creo que a mí me huele esto a mí me da que la pava esta es más lista que el hambre vale la paola no me da buena espina me parece a ver qué palabra podemos utilizar me parece muy lista me parece a mí me parece muy lista y me parece el otro el hijo que el hijo yo creo que un poco calzonazo y la otra lo lleva por donde quiere están un poco así tiesos dicen nos inventamos esto pom pom y la madre está que se le cae la baba la madre dice madre mía la que se viene encima una madre normal y corriente como las que estáis aquí gatapé juani gente normal gente con la que podía tomar café no gente de twitter que son anormales recordemos siempre eso una persona normal y corriente pues pues lo cuando pasa es una cosa así con con tu hijo pues te asustas no y dice hostia cuidado que mi hijo se ha revuelto contra mí y tal esto lo otro pero yo esto es al revés la madre esta Carmen Borrego está encantada esta decía el martes que se retiraba de la televisión y el viernes estaba negociando ya el contrato para sentarse de viernes entonces que me va a contar a mí esta gente esta gente que clase de consejos o de valores puede inculcar en la vida en la sociedad nada entonces bueno pues al final sabes que pasa que se retroalimentan a llevárselo calentito y seguramente a lo mejor tardaremos un año tardaremos seis meses escucharemos a Paola hablar seguro seguro volveremos a escuchar a Paola y seguramente al padre también el padre que no sé el nivel económico que tiene a lo mejor es un tío que es millonario y le suda la polla todo esto el padre de José María y el ex de Carmen Borrego pero como sigan las cosas así se vayan tirando el chicle y se vayan poniendo en dudas cosas que le puedan afectar a ese hombre a lo mejor lo hace gratis la entrevista y dices mira voy a dar la cara porque tú que vas a hablar de mí entonces bueno en fin no sé vosotros qué pensáis de este tema pero yo creo que José María dice que miente tanto ella como la tía que no quiere volver a saber nada ni de su tía Terelu ni de su madre que no les va a coger el teléfono que no quiere reconciliación y de esto y bueno vemos aquí pues vemos aquí pues los campos como ha degenerado esto esto es asqueroso madre mía si levantara la tele la madre de Teresa Campos sabes que asomara un poquillo la patilla ahí por el cementerio ese de Málaga Jerobea ha salido de una huertecilla ahí a cuarto milenio cuatro psicofonías eh el Iker Jimena allí hostia Terelu tenemos un mensaje de vuestra madre ¿sabes? diría que diría hijas de puta me habéis quitado bueno en verdad lo dirían hijas de puta me habéis jodido el apellido asquerosas el apellido Campos está destrozado porque serían psicofonías sería más bien así ¿no? Iker Jimena tengo un mensaje para vosotros en fin gracias hablando claro 17 meses madre mía hablando claro 17 meses mi colega mi amigo chicos os dejo por aquí por aquí vídeo botón de suscripción dale un buen like comparte este vídeo deja un buen comentario comparte este vídeo suscríbete activa la campanita y que os quiera todos que sois los mejores os amo y gracias por estar siempre ahí y gracias